Música Loco Acaba de aparecer en mi puta cara, que mierda es esa Por mis muertos acaba de aparecer en mi cara Estoy parado en el puto cielo No hay absolutamente nada más en el cielo Solo esa puta cosa brillante Enfoca macho ¿Qué mierdas es eso? Pero brilla un huevo, eh Me brilla muchísimo, tú ¿Qué coño es eso, tío? No tengo más zoom ¿Eh? ¿Tapa? No Tío, me, me, me tomas los cojones ¿Se ha ido? No Es esto, tengo miedo, tengo miedo No ¿Qué puta mierda es esa? Loco Acaba de aparecer en mi puta cara, que mierda es esa Por mi, por mi, me tomas la palabra en mi cara Estoy parado en el puto cielo No hay absolutamente nada más en el cielo Solo esa puta cosa que me dice Que mierda de成 Que mierda es esa Pero pesa mi amor, bueno Brilla y hacia su futuro ¡Gracias!